Buenas a todos vamos a empezar un nuevo jueguillo si vamos a cambiar un poco de tónica aunque seguiremos con el terror establecido si nos vamos a jugar a los perritos durmiendo un jueguillo de Square que hizo un par de años bastante bueno la verdad GTA en Chinatown hay que coger a Chihuahua y Shen estamos en el mismo bando hasta que hasta que de que mercancía estamos hablando a ver azúcar harina con los precios que estamos tirando ahora mismo yo diría que aceite pico aceite de girasol el oro el oro actual no eso no era aceite el aceite ahora se mete por la nariz siempre hay alguien que aparece en el momento que no toca es el Van Gogh chino se ha quedado sin oreja bueno ahora ya sin más cosas bueno con el machete a la mala le ha subido rápido va a tener que cambiar de camello le ha subido rápido ufff a ver venga corre dale caña se ha cansado rápido mierda corre 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 vamos a hacer pankur pankur corre como que es tan fácil quédate prisa venga que yo estoy ya en casa del vecino bueno para un plato de traspantado estas de estas persecuciones que no acaban bien que te pillan la policía ala adiós adiós a los de la pescadería estaban acabando su jornada laboral de 28 horas nada más au se ha quedado parado para no disparar pero oye si el guion me dice que no debo disparar no a ver técnicamente si es que se lo dice el guion jajaja está viendo un poquito la trama has caminado un poco por el aire a la mierda pillaos se ha escapado y uy se ha roto hasta la si que pesaba el tío se ha roto por nada aquí ya no te mueves chavalote me parece que te esperan unos cuantos años a la sombra chavalote jajaja espero que hayas preparado bien el culo jajaja no pasa nada no pasa nada está todo controlado y recuerda si se te cae la pastilla de jabón no te agaches no eh no vale la pasa nada no 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 jamás me estoy callando aquí me pillaron por ahí me estoy callando por ahí como nosotros jajaja 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 que estamos en china no porque se supone que éste lo han sacado del bronz tiene el estilo de bronz la verdad un poquito hasta la cadenita le falta llevar una s del dólar ahí en toda la cadena lo gracioso que había el juego está hecho por el cual así que técnicamente deberían conocer mejor a los chinos que no bueno ya se sabe chino japonés no es que se lleven muy bien es como si intentabas decir que bueno los españoles deberían conocer bien a los franceses ojo de perro salía con tu hermana ya canto la cara winston un nombre muy chino está jackie y está y así de fácil te metes en una banda china solo necesitas un amigo de la infancia que esté metido dentro y si enchufe está en todos lados bueno vamos a hacer poli bueno y poli malo yo sé de él malo se ve que la evidencia contra ti ha fallado de aparecer ¿cómo te explicas eso? tienes que ser un hombre muy peligroso wei sheng vamos a apagar la cámara eso es exactamente lo que queremos que la gente pense es un partiano es un partiano es un partiano wei sheng is are you wei sh wei sheng so Cabeza de dragón, cabeza, a la cabeza, a la cabeza. Este personaje es muy estereotipado americano, es lo que tiene, siempre tiene que haber uno a los George Bush, ah, a la puta calle, dale wey, buena suerte wey. De acuerdo al filo, tiene una historia de comportamientos extremos. Si, y un número impresionante de convicciones. Obviamente se culpó una vez por lo que sucedió a su familia, podría convertirse en una vendetta. Raymond, Wei Shen es perfecto en su trabajo. No cojarás, no destacará entre los otros chinos, es chino. ¿Que no? Esto va a ser genial. Gracias de nuevo, Jackie, aprecio la intro. No hay problema, hombre. Por cierto, sabes que he intentado mirarte a ti hace unos años atrás, pero no podía encontrar mierda. ¿Tienen internet en América? Creo que lo llegan el próximo año. Supongo que estés en prisión o algo. Sí, estaba prisionero. Para nada estaba aprisionando gente. ¿Para nada? Obviamente. ¿Y Winston es un redpullo ahora? Todo este territorio es Winston. Pero todos los chicos empujan a entrar. Si es un redpullo, ¿sabes que están en el mismo lado? Debería ser. Todos los chicos saben que no es un a*****. Acabas que es un a***** también. Una cosa. Pero aquí nos damos de puñetazos como en Yakuza o de tiros. Un poco de datos cosas. Hay alters marciales. Por ahora no puedo hacer nada más que seguir a Jackie Chan. Si, por ahora no... Por ahora toca las presentaciones de los personajes como en todo buen juego. De esta caraña. Están tirando nada. No, tira. Son como piecitos. Tengan piedrecitas. ¡Hey! ¿Te estás allí, mamá? ¿Cómo estás? Jackie, sabes que mis padres no quieren hablar conmigo. Mas tus padres no me saben. Una vez que nos aprendamos, ellos me aman. No se quien lo ha bajado de primero, es que Jackie vale, vale ya puedes pegar, bueno a ver, no es Kazuma Kiryu, pero bueno a ver, vale a ver, es Wei Chen Si le damos a alguien, avanzaremos un poquito, lo bueno es que Jackie está ahí sufriendo, mientras tanto, de fondo Que no, no me toque, ese se ha quedado sin piños, sin piños, si hay algo más Se ha cargado la puerta con la cabeza, creo que si, ten cuidado que es ser duro Uy, un grab, au, B, pulsa X, Y, R, T para lanzar Vámonos, ahora Agárrate, 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 reviértalo Y se vuelve a levantar Creo que puedes meterle el de este, no, a ver, hasta que me cargue Ya, dale, dale, toma Patada, patada, ahora el otro ya se ha puesto solo a mirar Ven, ven No he esperado que le fuera a dar Se ha quedado ahí parado, ¿qué ha pasado aquí? Creo que te queda alguien, ¿no? Si Pero los dos guantazos se nos ha llevado De gratis Tierra la persiana de golpe sobre el mando Venga Toma por culo Toma por culo Ese creo que va a necesitar una silla de ruedas Ya se ha quitado la barrera y todo, ya no pasa nada Ya ni están A ver ¿Cómo pretendes impresionar a la muchacha? Si te han dado pa'l pelo La verdad es que La han dejado pa'l rastra Te han humillado en pleno cortejo ¿Qué esperas? Es el güey Es de vieja prosperidad ¿Por qué no da todo? Venga, no Me hace gracia cuando cambian Entre el chino y el americano ¿No se ha acordado? Venga, ya sabemos cómo es Estaba muy buena ¿Dónde está ahora? Creo que se enfrió la conversación de golpe. Está muy buena. Está enterrada. A mí eso de la necrofilia no me va. No le hace mucha gracia. Bien. ¿Quieres ser un hombre difícil? Vamos a ver si se puede manejar. ¡Duke! Vea lo que tiene. Vale. Eso es todo. Como siempre, a tal de hostes para enseñar que... Haz de contraatacar. ¡Pam! En toda la frente. Ahí. Buena. Sobrevíbe al rito de iniciación. Que suena de contraatacar. Bueno, dale. Hostia, hay que matar. Sobrevíbe durante 30 segundos. Bueno. Le dicen como si te fueran a matar. A ver. ¿Por qué te salgas de aquí? ¿Eh? Bueno, siempre me podría limitar a... Sí, la forma más fácil. A que no me pilla. A que no me pilla. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Venga! Venga. ¡Venga! ¡Wiii! ¡Que caminio vete de perros! ¡Que coña a Sagis, chavalotes! ¡Que coña a Sagis, chavalotes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Mimi! ¡Oh, sí! ¡Ese comentario ha sido un poco repugnante! ¿Y tú? Razor, hermano. Y yo era el primer hombre que te ha robado. ¿Te acuerdas de mí? ¡Wooowowow! ¡Wooowow! 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 ¿¡Wooowow! ¡Qué diablos, hombre?! ¿En serio? ¡Eso es muy desgraciado! ¡Me estoy muy desgraciado! ¡El mercado de night no es mío, Tog-Eyes! ¡Tú tienes que ver quién eres en la casa! ¡Eso fue el problema! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Te diga a tu hermana que dame una llamada, ¿eh? ¡No sabía que le dame la boca! ¡No ha cambiado nada, eh! ¡No ha cambiado nada! ¡Sí, sí! ¡Uhh! ¡No ha cambiado nada! ¡No ha cambiado nada! ¡No ha cambiado nada! Es muy fuerte. Eso es lo que la gente respetó. Entonces mencionaste a tu hermana atrás. ¿Bibi? Sí, ella... Ella fue... Hace años. Después de ir a los estados, ella intentó mantener esa mierda. ¡Eso es! Ella era... Ya sabes... Realmente vivo. Mi madre pensaba que era el país más indicado. Y en la edad que no. Puedes comprarse... Una mejor cita. Si quieres. Con 30... Pongón dólares. Nada. Vamos a meternos un monster. ¿A que ha venido eso de empujar a esa señorita sobre mi? ¿Para que no me dejara pasar? Con su protesta. No pasa nada. Nadie es confada. Un local con un panda. Es un panda express. Es un panda express. Tiene que ser un buen local. Cualquier... Local con un panda. ...te vende DVDs piratas. Vamos a pedirle a ver si tiene... Uy, extorsión, extorsión. Hace un montón que no hay un puestecito de DVDs piratas. Se nota que ya han pasado a otra cosa. ¡No! ¡Sí! El Tom Manta ya no está tan 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 estipulado como antes. ¡Hombre! ¡Estar está! Lo que pasa es que ahora ya han cambiado de productos. Si, ahora venden bolsos. La cosita, sí. Los DVDs piratas, de esos que te encontrabas cualquier cosa. Hombre, es que ahora vender DVDs pirata cuando puedes conseguir cualquier cosa de manera digital... Hombre, antes también... ¿Puedo darle de lechis a la gente porque sí? Sí, pero yo de ti no haría. No me sale. Aquí no ha pasado nada. Uy, sí, sí que ha pasado, sí. Que te queden linchar ya. Tienes sangre en la frente. De alguien supongo, porque a ti no creo que te hayan dado. No. Cobra las deudas. Dame... Pastita. Pues sí, ahora se dedican a vender relojes o cosas así, pero ya... Lo que son los DVDs piratas es esos. Uy, no os tengo miedo. Vale. Que te ponían... Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora. Spiderman 4 cuando aún no había salido ni a tres. Ahora llama la policía, toma. Recuerda las películas en plan... Spiderman 4, aún no había salido ni a tres. Pero estaba ahí. Esos eran los buenos DVDs. Oye, ¿te has fijado que aquí ya no se maneja lo de los sobres... Lo de los sobres políticos y todo esto? Aquí van con sobrecitos rojos... Muy... Muy llamativo todo. En plan... Para nada disimulado. Es el estilo chino. Venga, a ver. Me vas a dar el dinero por las buenas o tengo que partir los morros a alguien. Vale, eh. Que conste que es exclusivamente una colchina. No es que sea una verdura. No, no. Una colchina. Concretamente. Y únicamente una colchina por el culo. Muy bien. Y ya brotó la pierna. Me recuerda un poco... En base al sistema de pelea me recuerda un poco a los Arkham. Es similar. Bueno, a ver. Quitándolo del sigilo y todo lo demás. A reciclar. Beat em up clásico. Sí, pero con el tema del contratar... Yaki que sigue sin hacer una mierda. Venga Yaki, por dios. Que estás quedando en ridículo. Acción sí, acción también. La verdad es que pobrecillo. Está ahí y no está. A ver. A ver. Bueno, venga. Ahora quien se va a meter la col. Porque a mí se me ocurre que esa piña te puede quedar mejor. Venga. Es verdad que es un sobrecito rojo. Es que antes no había visto. Se ve que les dan el mismo sobrecito a todos para pagar. Toma. Un rojo chillón. Que se note. Bueno, ese tipo... Están pegando a un viejo. Están pegando a un viejo. Hijo de puta. Ha respetado a los mayores. Dailo. Quiere decir que el atento chino me hace alguna vez más gracia. No te pones con nadie a nadie. No te pones con nadie. A ver. Vale. ¡Vale! Difícil tiene que ser ese idioma. Perfecto, muy bien, gracias, gracias por estorpecerme la vista. Lo bonito es que luego vas a ir a aprender nuevas técnicas y nuevas cosas. Ahora mismo al principio siempre los combates de un juego de estos al principio son todos iguales. No tienes tanta técnica. A la vitrina. Cerrado, por vacaciones. Extorsionar al viejo que le estaban pegando. Sería 20 veces el pago normal. Una pequeñita, suena razonable. Lo bueno es que es el carnicero. Tiene cuchillos, podría haberse defendido mejor. ¡Hombre! Hay que decirlo. A ver, a ver, a ver. No te metas con un carnicero que tiene cuchillos detrás. Bueno, el otro lo ha hecho y no le ha pasado nada. Es ahí el dilema. A ver, aquí me ando en camisetas. Cámbiate un poco el look de americano. Cuello de picoján. Ojo, que tienen precios de fábrica, eh. Jajaja. Los pantalones de chándal son la hostia. De feos. Zapatillas, hate jiggler, cambas falsas. Jajaja. 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 Exige prestigio 1. Osea, no te lo puedes poner aún. Muñequera de rockero, porque cuesta 550... ...dólares hongkonianos. Un trozo de cuero, pues no rey. Sigo que la camiseta te cuesta 80. Vamos a parecer un verdadero gangsta. Un gangsta de China. Gracias, ven de nuevo. Ah, ya tienes el set de mator. Ven de nuevo. Un 5% de daño. A ver, quedámonos. Mucha pinta de matón no tiene. Tiene pinta de persona normal que va por la calle. Bueno. Pero vale. Siiii, a ver. Así que para ser un matón de China te ir con ropa falsa. Y pantalones... Opa, y el faro este que brilla. Ah, un santuario. Rezar. Se rezar un par de veces tendrán vida extra. Ha de rezar para tener vida. Oh. Hombre. Un poquito de por favor. La caja. Caja blindada. Todo. Ah, se encontraba ropa. Oh. A ver. Que hemos encontrado. Inicia.net. No, aquí no. Aquí no es. No sé si tiene un menú. Oh. Mejor has de ir a un sitio a posta. Supongo que... Debe haber algún cambiador de ropa en algún lado. Lo suyo sería que vayas a la... Al puntito. Verde. Verde de la misión. Que Shaki te está esperando. No sé por dónde cuñetas ha ido. No sé por dónde cuñetas ha ido. Sí, sí, sí. En la escuela, en la escuela, en la escuela, es como que te fuiste para hacer esto. Hey, Shaki. ¿Quieres hablar con lo que está pasando aquí? Solo manteniendo un ojo a las cosas. ¿Sí? ¿Qué te ves? Te lo digo lo que no hice. Ya, ya nos ha cogido entre CK y CK. Ah, sí. Desde el principio. Al cuadradito los tiene. Ah, tiene el mismo estilo de ropa. Es que John me sabe muy mal. Pero es que la camiseta esa de tirantes. Es fea de cofones. Es fea de cofones. Es que es fea de cofones. Es que parece... Parece la camiseta de un yonki que se acaba de levantar. Oye, nada. Ya aquí sí que lo parece. Esta sucia de cofones. Por eso... Se ha echado fuera... Que pareciera sacada de la lavandería y tal. Un favorcito. A ver... Que clase... Que clase de favor. Vende esos tenes por 5€. ¿Qué es? La señora Chu ha enviado algún comercio. Pero aún no he pagado. ¿Puedes llevarlo al restaurante? Bien. A ver... A ver... Corre, corre. Lleva el dinerito antes de que se... Al final acabara dando estos a alguien seguramente. Pero corre. Esto? Que es la típica misión secundaria de tutorial de secundarias? Eh... Si. Tu sería el de secundarias. Aparte... Te irás encontrando secundarias. Oye, varios. No... Despechaba que eran... No... Hay varios de estos que te venden en potenciadores. Mira, ¿ves? Bueno... Hala... Como siempre tiene que... Un tipo duro, ¿verdad? Hala... Boom. ¡No me pegas más! ¡No me pegas más! ¡Ya recibí de su... Hala... Me morí. Me morío. ¡Voy a ganar a mi amigo! ¡Hala! ¡Contra la máquina! Uff... ¡Uff! Se ha molido, eh. Se ha molido, hijo de puta. Toma, toma esa. Eh, se han multiplicado. Han hecho un cagón chino YouTube. ¡Hostia! Que has de hacerle la Y cuando se iluminan en rojo. Ya lo sé. Como en el Arkham. Pero a veces me equivoco. Quiero agarrar un solo Y. ¡Oye, tú! ¿Me recuerdan a los Martin Septims? Casi, casi. Casi, casi. Está el suelo lleno de confeche. ¡Hombre sí! Es que están haciendo una fiesta mientras estás ahí. Toma, toma, toma. Fiesta, fiesta. Sala, desintimidas y te curas. Es el modo vampiro. ¡Hala! ¡Pam! ¡Venga! ¡Alguien más! ¡Venga! Quiere quedarse sin dientes. ¡Yup! ¡Oh! Te notas de quedar tú sin dientes. ¡Hombre! La cuestión es que haya... Te irte robando por el suelo. ¡Hombre! ¡Oh! A ver, venga. ¿Qué pasa? Que no hemos creído, eh. Este está ya bañado en sangre. ¿Dónde coño se ha metido? Esa vuelta ha sido muy, muy falsa. Muy de falsete. O sea, se ha tirado. A ver... Tienen que haber actores profesionales para hacer estas cosas. No lo sabías. Y fíjate que esta gente está muy acostumbrada a este tipo de follones porque esta señorita está aquí vendiendo comida así para llevar. Ve que se están peleando como 15 tíos fuera. De los cuales... Bueno, no había unos 15, pero bueno. Hay un buen reguero en el suelo. Y ya sigue como si nada. Mira, pero si te fijas, este de aquí primero ya tiene una pierna rota como mínimo dos. Ese se ha quedado hecho una estatua. Sí, este parece que está posando. Parece que está haciendo el arco. Están haciendo todas poses de jojos. ¡Jojo! ¡Jojo! Bueno, este... De jojos no sé, pero... Este parece que está durmiendo a patas sueltas. Más o menos. Ah, mira, pues... Tu objetivo ya está aquí. Sí. Y este... Este... Este movimiento... Está... ¿Qué le ha pasado a los brazos? No sé. Parece un muñeco porque... Me recuerda a un titán de ataque. Entre los brazos, en posición de vuelo. Y... Se han como doblado. Si te fijas, el torso... O sea, la parte del pectoral está como regirada. Joder. Es... No sé, es una cosa muy rara. Creo que este se ha llevado la hostia más fuerte. Vamos a ver qué nos toca ahora. Tan, tan, tan. ¿Por qué tienes que quitar la pobre caja de la señora? ¿Qué te ha hecho la señora para que tire la pobre caja? No sé, nada es lo que llevas haciendo desde que hemos empezado. Jajaja. ¿Verdad? ¿Verdad? De ojos de perro. Pero primero Ming. 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 Se ha de llevar... Se ha de llevar la mayor parte. Se ha de llevar las tortas. Ming va a acabar con los brazos... Como el... Tío ese de la calle. Venga, corta, corta la puta col. Coño, trabaja. Corta. Corta la col. Corta la col. Bueno. Has de ir a Kwan a preguntarle dónde está Ming. ¿De dónde han salido esos papeles? De lo que llevaba la señora por lo visto. Si es que no miras donde has de mirar. Un informe. Ah, es verdad. Centro social. No hay mensajes. Nadie nos quiere. Bloqueado. 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 No hay contacto. No hay contacto. Madre mía. No hay contacto. Es un forever alone. No hay contacto. No hay contacto. No hay contacto. No hay contacto. Pero cuántos papeles vas a tirar? Papeles. Pobre gente. ¿A este por qué le pegas? Vaya un agente... Ahora se ha cabreado y le tienes que dar. Que te bajan la puntuación de agente. No pasa nada, se ha quedado atascado. Algo habrá hecho. No te preocupes. Las físicas de este tipo de juegos son de verdad. Siempre geniales. Sin comentarios. Ah, está aquel lado. Ah, pues sí que estaba aquel lado, sí. Por una vez. Ah, en la bolsa de la compra que alguien se le ha caído. Vale, vámonos. ¿Le puedo pegar a alguien con la bolsa? Creo que sí. Ahí está Mink. Calvo. A ver, Mink. Calvo. Oh, shit. Hasta luego. Oh, shit. Venga, venga, venga. Parkour. Uff, qué potencia. Se ha cargado el cartel. Sí, porque el otro ha subido como el mea. Mira un cerdito. Oh. Cerdito fantasma. Ese va a dormir calentito esta noche. Pero qué pasa en medio, por favor. No pasa nada. Es que esta gente se queda en medio y yo creo que les gusta que les empujen o algo. Esta ya venía directamente. ¿Dónde? Uff. Uff. Qué olor. Sobre gente que se... Otro más papeles. Ah, le tengo la mandarina. Vale. Y... Uy. No, creo que la has de perseguir hasta el final. Ah. Si no, qué gracia tiene. Mira, estos están ahí cortando carne en un callejón. No sabes qué coño hacen. O qué tipo de carne es. Sí, es lo típico. Venga, a cargarte a los matones. Si pegas a los señores aumentas tu potencia. Si pegas a ese inocente la pierdes. Uff. Vale. Es parte de lo de ser policía. Así que nada de pegarle a... Porque... Si no... No puedes llamar a la policía tú eres la policía. Vale. Vale. Uy. Pim pam. Venga. Uno sin pillar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Pues la cabezota. Uh. Yo creo que alguno ha muerto. Hombre. Más de uno. Creo que la has de meter en el cubo por huevo, ¿no? Ahí está. Ya. Para adentro. A reciclar. Mira. Justamente estaba mirando hasta arriba. A ver. A ver. La opción más exacta salí corriendo. Claro. Lleva el cuchillo de una forma un poco rara, ¿no? Hombre. Lo lleva al revés, ¿no? Sí. Dale, dale. Rómpele los huevos a todos. Machos. Pim pam. A ver. Algunas han de doler, ¿eh? Hombre. Yo creo que duelen más de una, pero bueno. ¡Hala! Uff. Es que ha sonado y todo. A ver. Tú, chulito. El de la navaja. Contraataca. Mira allá. ¡Hala! ¡Hala! Buen viaje. Para adentro. Este contra el aire. No. Este no se deja agarrar. Lo veremos en una próxima pelea. ¿Cómo? Ataca. Ahí, ahí. Pim pam pum. ¿En serio? ¿De dónde sale tanta sangre? Oh. Hostia, que te han roto la cabeza. Ah, que te ha matado. Me quedaba un pixel de vida, ¿eh? Ya lo dejo. Me siento estafado. Me quedaba un hilo de vida. Pues se ve que no. ¡Hala! Por acá. O sea, a mí me pega en la apuñalada, pero yo a ese le reviento. Claro. ¡Hala! ¡Hala! Buen contraataque. Ahora causas miedo. Respecto. Ahí, en la otra. A ver qué pasa. ¡Hale! ¡Oh! Esto me ha dolido más a mí que a ti, ¿eh? Se ha quedado sin cara. Se ha quedado sin cara. Y este sin huevos. Pues sigue de pie. Debe tener una coquilla. Ahora, fuera. Esto es contraataque o pegar. Contraataque o pegar. Ah, yo lo que no entiendo es por qué le sale sangre encima de la calva. ¡Hala! ¡Uff! Esto también ha dolido, ¿eh? De entre todos lados lo que puede salir la sangre encima de la calva no tiene mucho sentido. Míralo. No, no dejaré que ese desgracete mate. Te mataré yo primero. Policía. ¡Hala! Detenido otra vez. ¿Qué es eso? Ya van dos veces en lo que llevamos de juego. ¡Dos veces! ¡Chan chan! ¡Chan chan! Eso, ¿eh? No tienes que ser un desgraciado. ¿Ironía a nivel máximo? Yo quiero darte una oportunidad, Shen. Pero tienes que trabajar conmigo. Entonces, tal vez puedo cortarte un negocio. Oh, superintendente. Estoy en medio de una interrogación. Inspector, ha habido una desentendida. ¿Qué desentendida, señor? Como tu oficina superior, te instruco a liberar a este hombre. Pero, señor, lo tengo en el registro de que es el hijo de Onyi. Yo entiendo eso. No puedo simplemente cortarlo. Me pregunto a liberar a un criminal con conexiones conocidas a la triad. Y no solo es... Es uno de nosotros, uno de nosotros. ¿Qué? ¡Jesús, Pendru! ¡Déjame abrir la puerta! ¡Hay algunas bandas fuera! ¿Quién no te escuchó? Está bien, Wey. Podemos confiarla. ¿La confiarla? Justo me... Ah, ya sabe que está ahí. Y ahora lo sabes. Quizás ahora podemos asegurarnos de que nos ayudemos. Y no nos vamos a hacer el trabajo más difícil de que ya está. Sí, no parece que no había mucho un desgraciado. No, no, no. Ahora ve a ti mismo. Permisión de hablar libremente. ¡Denido! Tienes que ser más cuidado, Wey. Mucho más cuidado. Sí, no le he pegado a inocentes ni nada. Pero ahora hay que tener cuidado. Porque si no... Reprimanda del papi. La puntuación de triada y puntuación de policía. Esto que son como dos niveles de karma. No, no es que haya un karma. Sino que tienes como dos niveles. Los americanos, los asianos. No comparezco a los triados. No me gusta este coca. Pero tú tienes que darme más cuidado. Mucho más cuidado. Cuidado, Wey. No sé qué es el... Parece la madre, pero también parece un tío con melena al que está en la foto. Bueno. Ya tienes el piso... Un abrigo. Un abrigo. Pero tiene la camisa interior esa fea. Ah, pero la chaqueta lo tapa poco. Yo creo que eso compensa, ¿no? No. Ah, calzoncillos. Ja, ja, ja. De casa estoy bien, calzoncillos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno. Ha estado bien este primer paseito por... Sí, ha estado bien. Chaopei. No, ¿cómo se llama la ciudad esta? Uh... Bueno, estamos... Con... Con... ¿No? Pues no me acuerdo, porque ellos vivían en el old poster de un tijre, old prosperity, mucha comida en data, old prosperity, mira, cucarachas, está bien el piso franco, mira, si te fijas la cucaracha desaparece enseguida, es un gif, aparece y desaparece de la nava. Bueno, pues, por aquí y por hoy, ¿no? Sí, dejamos a nuestro amigo en su piso de lujo, aquí en las triadas, con una camiseta blanca que no te puedes poner, está ahí, está ahí para decorar, además que está manchada, ¿cómo te vas a poner eso? Eh, bueno, creo que Jackie iba con algo peor, ¿eh? Hombre, Jackie, Jackie si iba con algo peor. Un momento, solo necesito ver... Vale, tenemos un váter. Tienes ahí el insecticida al lado del váter, o sea, fumar o nada. Y un insecticida. Bueno, yo creo que con esto ya he quedado satisfecho por hoy. A ver, ¡ah! ¡Reflejo! Un buen reflejo en un videojuego. Está bien hecho. Está bien hecho. Sin raycasting no, pero reflejos sí. Y eso es bueno. Bueno, esto nos recuerda, caballeros y damas, que después de hacer las necesidades, le creabas en las manos. Bueno, y después de este dato higiénico... Nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Cuídase mucho. Hasta la próxima. Tíranos una moneda si queréis más jajas, si queréis más jajas, si no tienes monedas, comparte me gusta.